Hoy este día a los fans de Sonic nos han plantado una sonrisa en la cara, pero bueno ¡Hey! Muy buenas a todos y nos vemos en un nuevo video para el canal, estamos en Retro Games, una nueva sección en el canal, la cual no sé si hacer sección o no sé si no sé si incluirla en mi canal, eso depende de ustedes, pero básicamente es una serie en la que voy a hacer noticias y voy a contar historias de videojuegos, curiosidades, tops, etc. Pero todo relacionado a videojuegos, ¿ok? Pero bueno, antes de nada, antes de nada, les quería declarar que ya les digo, no sé si hacer a esta cosa una serie, así que bueno, ya lo veremos más adelante. Pero bueno, hoy en el South by Southwest Film Festival, los ejecutivos de SEGA y bueno, gente relacionada a Sonic presentaron algunas cositas muy suculentas las cuales vamos a analizar hoy mismo en este video, así que prepárense con sus palomitas y comencemos. Un Sonic nuevo de carreras. Sí chicos, como lo escuchan, un Sonic nuevo de carreras. En este South by Southwest Film Festival, los ejecutivos de SEGA y bueno, gente relacionada a Sonic básicamente, anunciaron que iban a sacar un nuevo juego de Sonic no relacionado al All-Star Racing y que sobre todo iba a ser algo muy grande. Bueno, lo único que publicamos fue un pequeño teaser del jueguito, solo mostrando un poco el título y ni tanto eso, porque lo único que mostraban fue una letra R iluminada. Esperemos saber cuáles son los resultados de este juego. Pero sobre todo les digo que si tiene algo que ver con Sonic R, yo me apunto, porque ya estoy harto de ver a Sonic en vez de usar sus pies, ponerse a correr en cochecitos. Así que bueno, esperemos que este nuevo Sonic de carreras no sea una desilusión y sea lo que mucha gente no puede llenar el hueco de nuestros corazones al no tener un nuevo Sonic R. Pero esperemos que este juego cambie todo el curso de los juegos de carreras de Sonic. Bueno, pasamos a noticia un poquito más grande y más extensa, la cual es que SEGA ha presentado el marco en el South by Southwest Film Festival, el nuevo Sonic Mania Plus. Chicos, como lo escuchan, Sonic Mania Plus es la edición más completa del exitoso Sonic Mania, como saben de un juego que ya he jugado en el canal, la cual trae su formato físico y su formato digital, con varios extras, como dos nuevos personajes. Y por fin, la gente de SEGA escuchó en esta desplegaria. Trajeron de nuevo a Rai, la ardilla voladora, y a Mike T el armadillo, o Rai de Flying Squirrel, o Mike T de Armadillo, ¿ok? A estos dos personajes tan icónicos que mucha gente las hemos estado pidiendo por todos lados que ya traigan a Mike T y a Rai de nuevo, pues nos han escuchado, han traído de nuevo a estos dos personajes, una nueva actualización, una nueva historia, con muchos más modos. Por ejemplo, está el modo en core, que aún no sabemos de qué va a tratar, y obviamente con su modo, con su formato físico. El cual trae, ya digo, varios extras, personajes, modos de juego, y están disponibles para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Aún no sabemos si esta actualización saldrá para PC, esperemos que sea así. Está disponible este verano, a un precio de 29,99 dólares, o sea, 30 dólares en sí. Además, los poseedores de la versión actual en digital, pero la digital en consolas, se les actualizará el juego, cuando lleguemos al verano, el juego se les actualizará con una actualización totalmente gratuita, que les incluirá todo esto, ¿ok? Algo más. Como ya digo, incluyo a Mike T y a Rai como personajes controlables, así como un nuevo modo competitivo de hasta 4 jugadores, además del llamado en core mode, pero las sorpresas no tienen aquí, puesto que la edición en formato físico ya ha acompañado de dos extras, con una portada holográfica, un libro de arte de 32 páginas a full color, y una carátula reversible al puro estilo de los juegos de Mega Drive. Y estas son dos de las cositas más importantes que se anuncian en este South by Southwest Film Festival. Espero les haya gustado, chicos, la verdad, este video saben, dejen su like, compartan, suscríbanse, ya saben, esperemos con ansia estos dos nuevos proyectos del Sonic Mania Plus y el Sonic nuevo de carreras, esperemos que no destruyan nuestras ilusiones y que sean unos juegos excepcionales, sobre todo en Sonic Mania, me espero mucho. Pero bueno, chicos, ahora sí espero que les haya gustado, si hayan like, comparten, suscríbanse, los agradecí mucho, no olviden dejar su... no olviden seguirme en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Twitter, Facebook, estoy muy activo, pueden mandarme sus fanarts, sugerencias, etcétera. Acá en los comentarios, espero que apoyen esta nueva serie, y si... bueno, esta nueva sección del canal, y si veo que hay mucho apoyo, pues continuo haciéndola con historias de juegos, tops, etcétera, 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 ¿ok? Los quiero mucho, chicos, nos vemos, hasta la próxima.